Capítulo 4 Primera Revelación Y en esto de repente vi correr la sangre roja bajo la corona caliente y fresca y abundante, y una corriente viva, como en el momento en que la corona de espinas fue apretada con fuerza contra su cabeza bendita. Y verdaderamente comprendí, y con todo mi entendimiento entendí, que Él era Dios, y hombre verdadero, y que sufría por mí, y que era Él quien me lo mostraba, y que no había ningún intermediario. Y en la misma revelación, pues aquí comienza la primera edición importante del manuscrito de París, que es el texto largo. Súbitamente la Trinidad llenó mi corazón con la mayor alegría, y comprendí que así sería el cielo para siempre y para todos los que vayan allí, porque la Trinidad es Dios, y Dios es la Trinidad, y la Trinidad es nuestra Creadora, y la Trinidad es nuestra Protectora, y la Trinidad es nuestra Amante Eterna, y la Trinidad es nuestra Alegría Infinita, y nuestra Dicha, por nuestro Señor Jesucristo, y en nuestro Señor Jesucristo. Y esto me fue revelado en la primera visión, y en todas las demás. Pues donde aparece Jesús, hay que entender a la Santísima Trinidad, y según yo lo vi. Y aquí termina la primera edición. Entonces dije, Bendito sea el Señor, y lo dije con gran reverencia, y en alta voz. Y me sentí profundamente asombrada por esta maravilla, que aquel que es tan reverenciado y temido se mostrara tan familiar con una criatura pecadora que vive en esta carne desdichada. Y comprendí entonces que en aquel tiempo nuestro Señor Jesús, en su cortesamor, quería consolarme antes de que mis tentaciones empezaran, pues me parecía que muy bien podría ser tentada por los demonios con el permiso de Dios y con su protección antes de morir. Y con esta visión de su bendita pasión, con la divinidad que vi en mi entendimiento, supe bien que aquello era la fuerza suficiente para mí. Sí, sí, y para todas las criaturas vivas que debían ser salvadas contra todos los demonios del infierno y contra todos los enemigos espirituales. Entonces, Él trajo el resto de todo este capítulo, es una reordenación de todo lo que se ha dicho. Él trajo a mi entendimiento a Nuestra Señora Santa María, y la vi espiritualmente en su aparición corporal. Él era una doncella sencilla y humilde, y joven en años, poco más alta que un niño, con la estatura que tenía cuando concibió. Y Dios me mostró también parte de la sabiduría y la verdad de su alma, y entonces comprendí la reverente contemplación con la que miraba a su Dios, que es su Creador, maravillándose con gran reverencia de que quisieran hacer de ella que era una simple criatura creada por Él. Esta sabiduría y esta verdad y este conocimiento de la grandeza de su Creador y de su propia pequeñez de criatura la hicieron decir muy dulcemente y dócilmente a Gabriel, «Heme aquí, sierva de Dios, y en esta visión comprendí verdaderamente que ella es más grande y más noble y más plena que todo lo que Dios ha creado, y que es inferior a ella. Nada creado está por encima de ella, excepto, claro, la bendita humanidad de Cristo y Dios, por sobre todas las cosas. Porque la Virgen María, como criatura, es más plena que todo lo que Dios ha creado, y todo cuanto ha sido creado, como ya dije antes, es inferior a ella. Nada creado está por encima de ella, excepto Dios y la bendita humanidad de Cristo, según yo lo vi».